¡Aplausos! Les llaves dos ja d'entrenes i algun color trencat. Les classes són petites perquè ens hem fet molt grans. y leyendo y explicando, retallando y inventando que este ciclo infantil va arribando al final. Trabaremos de aquí unos años guardar dentro de un calaix un titel de cartón o un colón de la pau. Y callando y escuchando, aprendiendo y buscando que este ciclo infantil se le apropa al final. Por la clase han pasado fulles, flores y algún animalón y el más alucinante la pizarra digital. Y cantando y jugando, escribiendo y pintando que este ciclo infantil se le apropa al final. El cap de semana los deures, también el libro de la ley que hemos trabajado con la mestra y la ayuda del padrino. Y riendo y inventando, preguntando y esborrando que este ciclo infantil se le apropa al final. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!